Música Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Ospedales Vamos a hablar de algo bien importante hoy Sobre lo que son los dolores en los hombros cuando hacemos pectorales Les voy a decir lo siguiente Yo voy a hacer una ejemplificación como si estuviese en el suelo Porque no consigo una colchoneta para acostarme en el piso Y hacer lo que es la demostración Pero no se preocupen que es la misma dinámica sobre el banco Si lo hago de esta manera como lo voy a hacer Ahora, si lo quieren hacer en el piso, lo pueden hacer en el piso sin ningún problema Cuando hay dolor en los hombros, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente Primero que todo, calentar los manguitos rotadores Ya yo lo he dicho, que es así Si lo hacen con una mancuerna, está bien, no sería lo mejor Lo mejor hacerlo con unas bandas elásticas o hacerlo con un cable Donde ustedes mantengan un cable con lo que es el agarradero Y subir, bajar, subir, bajar, hacerlo subir, bajar, subir, bajar ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Nosotros realmente lo que vamos a hacer es explicarles Cómo ustedes deben colocar los brazos a la hora de hacer pectorales Porque, ¿qué sucede amigos? Si nosotros, vamos a tomar el ejemplo que estamos en el piso ¿Ok? Si nosotros tomamos Observen lo siguiente Las mancuernas Y Vamos a ponerlo un poquito más al medio Aquí es como si estuviese el tope del piso, ¿cierto? Normalmente la gente cuando hace pectorales ¿Qué es lo que sucede? Amigos Suben las pesas así Primero que las pesas no se pegan Pero todo el mundo las pega El que no sabe, ¿no? La mayoría Porque se pierde primero la tensión constante del movimiento Siempre hay que mantenerlas aquí Casi todo el mundo Lo hace en línea recta Aquí las mancuernas Y bajan Aquí Y suben Claro, evidentemente Ustedes tienen que Tomar en cuenta Que el tope Es aquí Como si estuviésemos en el piso ¿Para qué? Para no darle tanta atención a los hombros Y enfocarnos más En el trabajo de los pectorales Si ustedes bajan más de este nivel El trabajo en los hombros Va a ser más Y entonces ustedes van a tener Ese dolor constante Que ya tienen desde un tiempo para acá Entonces Ustedes Aquí amigos Tienen que cruzar Un poco las mancuernas Así Para no tener esa tensión En el hombro Al tenerlas así Si Las cruzan un poco Bajan Aquí Y suben De esta manera Eso es lo que tienen que hacer ustedes Ahora ¿Cuál es el problema? Cuando se mantiene El brazo A la misma altura del hombro Con las mancuernas O con La barra Ustedes tienen que tomar en cuenta Que Va a ir más el trabajo Hacia el hombro Que hacia el pectoral Pero ¿Qué es lo que sucede aquí amigos? Es la distancia también Que ustedes poseen Al bajar Entre Lo que es La parte superior del pectoral Y la parte inferior Del pectoral Cuando ustedes Bajan las mancuernas Hacia la parte Inferior del pectoral Tratar de que toquen La parte inferior del pectoral Hay menos tensión En los hombros Es como tener la barra Ya les voy a explicar Lo siguiente Para que lo puedan ver Si ustedes agarran aquí Y se llevan La barra hacia el cuello ¿Qué sucede? La tensión va A lo que son los hombros Y miren Aquí observen Todo lo que tengo que bajar En lo que es La posición del hombro En Aquí Lo que es La posición De la barra Observen Donde está la barra Y ya donde están mis codos No hace falta Bajar tanto Y menos Aquí Si ustedes tienen dolor En el hombro O en los hombros Ustedes tienen que llegar Y Bajar Aquí en la parte Inferior del pectoral Y no hay que Llegar Aquí Si ustedes tienen dolor En los hombros Ustedes Sencillamente Con llegar Unos 8 Dedos Más o menos Antes de llegar Al pectoral Y suben Otra vez Es suficiente Para trabajar bien Los pectorales Sin tener que correr riesgo En Lo que es Lo que es El hombro ¿Qué es lo que sucede? Les voy a explicar Algo bien importante Se tiene Esta mentalidad Que estirando Lo más posible Se va A trabajar Mejor El pectoral Y es todo lo contrario Estirando Más El pectoral Ustedes tienen riesgo De lesionarse Más rápido Los hombros Los ligamentos Los tendones Y la articulación Entonces tomen en cuenta Esto que les acabo De explicar aquí Para que ustedes Puedan Mejorar Lo que es La técnica A la hora Que ustedes estén Haciendo Pres de banca Ya sea con mancuerna O ya sea con barra Para que No tengan dolor En los hombros Sencillamente No bajar tanto Si pueden usar el piso O un banco Como este Donde ustedes Pueden tener un tope O Pueden hacer el tope Imaginario Sencillamente Ya saber Que no hay que Bajar los codos A la altura De los hombros Y listo No tienen que estar En el piso Ni tienen que estar De esta manera Aquí en el banco Sino De la otra manera Entonces Otra cosa importante Es calentar Los manguitos rotadores Y creo que no hay Ningún detalle El último detalle Que me faltó aquí Es Lo que dije La posición De las mancuernas Ponerlas un poquito De manera diagonal Solo un poco Cruzar el ángulo Aquí se le da Un pequeño giro Y No lo puedo hacer Con esta mancuerra En el aire Porque Está demasiado Pesada Para hacer ello No lo puedo hacer